Continuando y reiteramos nuestro saludo, mis queridos jóvenes, ahí está, pantalla completa, para mayor comodidad, ¿sí? Nuestro curso Políticas y Líneas de Investigación quedan invitados, nuestro querido Universidad Nacional Federico Villarreal, Facultad de Ciencias Financieras y Contables, a esta semana 5 y semana 6, luego del examen, estamos haciendo el feedback de apoyo. En la primera parte, como siempre, se ha presentado un video de motivación y su pizarrita para que intervengan. Recuerda que la participación al inicio, al intermedio y al final es muy importante. La asistencia, como siempre, al final se mide con un quiz de feedback. En este caso lo vamos a hacer, como siempre, con un front o un tommy, que son las herramientas que me gusta utilizar. Curso de Políticas y Líneas de Investigación, semanas 5 y 6, maestra Erick Espinoza Gamboa, para nuestro semestre académico 2022, ¿sí? Ahí vamos a colocar para que se acceda con la mayor comodidad. Pantalla completa, ahí me confirman, por favor, si se ve. Ajá, ahí están respondiendo, muy bien, por el chat. Para mayor comodidad, por favor, jóvenes, consultas en el chat y con gusto al finalizar esta parte, les ayudo. También pueden consultar por chat con sus delegados y al final se les ayuda para que la grabación quede muy bien, en nuestra sala del curso, ¿sí? Gracias por el apoyo. ¿Cuál es la percepción que tienes de las siguientes imágenes? Vemos en la primera, jóvenes trabajando, en la segunda, revisando documentos, revisando partidas, dando check-in list, anotando en tu agenda. Recuerda una agenda digital o manual, como te sientas más cómoda. Recuerda que el contador es ágil, cómodo, puntual. En carpetas, puedes tener carpetas digitales, como si has venido trabajando, y todas tus alarmas en tus agendas, llámese digital, y el logro de la meta. Recuerden, chicos, que el orden, la disciplina y la puntualidad son elementos de la personalidad de todo contador público, y más en nuestra querida Universidad Nacional Férico Villarreal. Ahí recordadnos los pasos del curso. El video, ya hemos visto entonces el planteamiento del problema. Vamos a continuar entonces con el siguiente nivel. Voy a trabajar dentro de nuestra sumilla, el día de hoy, los principales contenidos a desarrollar. ¿Cuáles van a ser, mis queridos jóvenes? La investigación, cuantitativa y cualitativa, la mixta, el problema de investigación para el planteamiento del título y en análisis con casos prácticos reales, con artículos que he podido apoyar con mucho cariño, mucha humildad. Recuerden, la humildad y la disciplina, la puntualidad, son valores de nuestra querida Universidad Nacional Férico Villarreal. Vamos a analizar y comprender el conocimiento de la investigación científica para que se inicie en el desarrollo del proyecto. Recuerda, todos empezamos con una idea. Llámese para artículo científico o para tu tesis. Nace de un proyecto real. Recuerda, un proyecto real. Esa es la palabra clave del día de hoy que vamos a utilizar. La segunda palabra es metodología en la investigación. Eso quiere decir que tenemos que buscar fuentes para fortalecer un capítulo muy importante que se llama la introducción y los antecedentes. Que son diferentes. Pareciera que fueran iguales, pero vamos a ver por qué. ¿Qué vamos a revisar hoy día? Recuerda, todo es con apuro. Los jóvenes con internet. A veces la profesora yo, control C, control V. ¿Quién no ha hecho una travesura en internet? Pero esa travesura ahora se llama plagio. Ya no hagas eso, mi querido joven. Es más, la frase que utilizas, ten cuidado porque si está grabado en internet y alguien demuestra que es más antiguo, podría demostrar la autoría incluso de la idea o frase. El aporte que usted le pone a cada trabajo significa que usted cite. Llámese un libro, una tesis, un artículo científico, una ley, una norma contable, un decreto, una NIC. Hay tanta fuente para investigar en el mundo contable, pero sobre todo con ética. Significa cita al autor, el año, referencia y respeta las ideas de cada escritor. ¿Cuál es el tema de estudio? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es importante conocer la investigación? ¿Qué son investigaciones vinculadas? El tema. El proyecto de investigación cuantitativa, cualitativo, mixta y la generación de idea en tus proyectos. Ahí continuamos. La introducción. En esta clase magistral se plantea desde el inicio, fortalecer los tipos de idea. ¿De dónde nace mi investigación? ¿De dónde voy a escribir? Ajá, nos inspiramos en la idea. Puede ser de un problema real en la empresa donde trabajo, un problema en el negocio de mi familia, un negocio tal vez de una empresa privada. Puede ser una actividad de empresa pública o mixta. Puede ser a través de investigaciones científicas cuantitativas, cualitativas o mixtas. ¿Cómo se originan en este caso las investigaciones, cuantitativas o cualitativas? Son fuentes de idea. La cuantitativa obviamente radica en el análisis numérico. La cualitativa, la descripción de literatura de algo que también puede ser un evento que ya existió. La mixta que tiene dos momentos. Tomo datos numéricos, los analizo en los procesos y los describo en la cualitativa. Conocido como método holístico. La Universidad Nacional Federico Villarreal te invita entonces a escribir materiales, libros, artículos. Utilizar también libros y artículos periódicos. Por ejemplo, Diario Gestión, Diario El Peruano, para generar nuevas teorías. ¿Cómo surgen las ideas? ¿Dónde se congregan? Mientras, como siempre navegamos en biblioteca. A veces las ideas nos proporcionan, en este caso, motores. Marvin y Marjorie en el 2013 nos hablan de la oportunidad de generar huecos del conocimiento. Entonces, es decir, hoyos que nadie escribe, ¿no? Por ejemplo, tienen temor a escribir de tributación, otros temen a las finanzas, otros temen a los software contables, entre otros, ¿no? Los motores que impulsan tus ideas. Inspiración, oportunidad, conceptualización, necesidad de resolver un problema y cubrir huecos del conocimiento. Inspiración, escriben algo que basas a la realidad. Dos, oportunidad del hecho, conceptualización y resuelve una problemática con esa idea. Vaguedad de ideas. La mayoría de ideas son vagas, eso quiere decir, no sabemos de qué vamos a escribir, lo dicen Lapson y Genro, en una idea preconcebida. La necesidad de conocer los antecedentes. Ah, aquí vamos a escribir. Revisamos los antecedentes de estudio y trabajos previos. La problemática. Generamos de una idea. Debemos escribir de algo que ya existe. No investigamos de un tema específico, sino de un tema concreto, con algo innovador. La estructura debe ser formal y de acuerdo a la idea de investigación. Seleccionar la perspectiva, entonces, el cual se aborda en la idea de investigación con un efecto del fenómeno, los cuales te permiten analizar diversas formas. La mayoría de las investigaciones pesan en este aspecto y nos ayudan con su desarrollo. Temas de la investigación estructurada y formalizada, pero a menos estructuradas también van menos formalizadas. Ah, recuerda, a mayor orden y disciplina, mejor está la investigación. A desorden e indisciplina, lo contrario, ¿no? Ya ustedes lo van a vivir en su propia experiencia. Hay temas también pocos investigados o abandonados y temas que nunca han sido tocados. Los criterios. Las buenas ideas intrigan, llaman la atención. Las buenas ideas no son necesariamente nuevas, pero podemos aumentar algo. Nos ayudan a servir a los demás, a solucionar problemas y a transformar. Recomendaciones para desarrollar una idea. Examina temas acotados, comparte la idea, medita y escribe. ¿Qué es investigar un problema? Investigar un problema nos ayuda a saber un procedimiento dialéctico, la elección o rechazo de la ambientación, la situación no resuelta, el pronóstico y el desarrollo adecuado del match. ¿Qué es planteamiento del problema? Una vez que es concebida la idea, planteala. La idea debe ser en base a nuestras líneas de investigación. Ahorita lo vamos a ver. Y los criterios deben ser en base a la idea. Acá voy a abrir un ratito esta parte. En base a los criterios de la idea, ¿no? Lo cual nos va a permitir escribir con mucha delicadeza y respeto a los autores que nos acompañan en toda la sesión, ¿sí? Ahí le voy a dar F5 y avanzamos en este caso, donde nos habíamos quedado, ¿no? Ahí hemos avanzado bastante, como lo pueden ver, en estas ya 5 semanas. Vamos para 6, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para generar una buena idea? Ideas que intrigan, ideas que me ayudan a ser mejor, ideas de la investigación, ideas que me ayudan a generar interrogantes y responder esa pregunta de investigación. ¿Qué es planteamiento del problema? Plantear un problema significa seleccionar un hecho y realizarlo. ¿Y qué es plantear la investigación? Como señala AHOF, es un problema correcto y en algunas ocasiones debemos hacerlo de manera cordial, asociada a las investigaciones recientes. Paso. Selecciona el tema, el problema que vas a escribir, plantealo y formúlalo. Criterios para el problema, ¿no? Vamos a poner aquí, a ver un ratito, a ver aquí vamos a quitar, ¿no? Protocolo, según CONCITEC, vamos a poner acá, CONCITEC, ¿ya? Con Y, ¿no? Según CONCITEC para el 2022, ¿ya? Ahí está y vamos a ampliarlo. Entonces, ¿qué nos dice CONCITEC? De acuerdo a los planteamientos del problema, ¿no? CONCITEC nos habla, obviamente, de todos los aportes que usted, a lo largo de su carrera, extrae de manera asociativa, cronológica y prudencial. Estos lineamientos se trasladan en redactar con coherencia temática, desde la más antigua hasta la más actual, el contexto. El planteamiento implica la posibilidad de una prueba empírica. El problema debe ser escrito con claridad, factibilidad y pertinencia. Los antecedentes, en cambio, señalan años anteriores y esta relación puede variar a Arias y Frida 2005. Para obtener antecedentes, te sugiero realizar últimos, no más de 10 años de antigüedad, ¿ya? Las fuentes puedes utilizar EBSCO, Multi, ProQuest, SPF, ¿no? Puedes utilizar monografías, proyectos, tesis, artículos y periódicos, entre otros. Elementos de un trabajo previo. Es muy importante en este caso que usted, al momento de iniciar esta frase, recuerde que todas las fuentes de información son importantes. ¿Cuáles son las fuentes de información? Vamos a buscar. Voy a avanzar esta primera parte con el elemento temático y en la segunda parte con un caso real para que lo puedas seguir y me puedas acompañar en vivo, ¿ya? Entonces, nos habíamos quedado aquí en los antecedentes, ¿no? ¿Cómo lo hago? Es importante trabajar con antecedentes. Por lo menos dos antecedentes de habla inglesa y, en este caso, dos antecedentes. En este caso serían cinco, ¿ya? Cinco antecedentes nacionales. Para que sean pares seis, ¿ya? Seis antecedentes, ¿ya? Antecedentes nacionales y seis antecedentes internacionales, ¿no? Para que tenga coherencia la relación, ¿ya? Internacionales. Ya. Ahí está. Listo. Entonces, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Mira, porque son, en total, por cada variable, ¿no? Por cada variable. Vamos a explicar. Ejemplo. Vamos a darle aquí un ejemplo. Voy a ponerlo más grande. Ejemplo. Tenemos a Martin y le voy a ampliar para que se pueda ver, ¿no? Los antecedentes son diferentes porque no es lo mismo que la introducción. La introducción es una realidad problemática previa. Los antecedentes es un poquito más amplio y vamos a ver, ¿no? Ejemplo, ¿no? La noción de clasificación de los últimos cinco años. San Miguelito para obtener el grado de licencia, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que tiene un antecedente? Vamos a mirar. ¿Qué elementos debe de tener, ¿no? Para entender el ejemplo, ¿no? Un ratito. Los elementos que debe de tener un antecedente. ¿Cuáles son? Voy a recogerlos, entonces. Un ratito. Para que usted lo pueda realizar con calma, ¿no? En este caso. Ya está. Y los elementos que debe de tener son, en primer lugar, el título de la investigación. En segundo lugar, debe de tener los objetivos. En tercer lugar, el resultado, metodología. Metodología de la investigación. En tercer lugar, el resultado general, ¿no? Y conclusión, ¿no? Solo la general, ¿ya? Todo general, o sea, de forma en la cual se puede entender y cualquier persona al momento de leer ese antecedente pueda verlo en resumen, ¿no? ¿Cuál ha sido el título, el objetivo de la investigación, la metodología y la conclusión, ¿no? Con esa atenuante, ahora sí explicamos si esta tesis que estamos mirando ha sido bien citada, ¿no? Ejemplo, ¿no? Ahí está. Y le voy a dar F5 para mayor comodidad, ¿no? Ahí está, F5. Ya, F5. Aquí está el título. Vamos a pintarlo de un color. Ya, incluso te sale, ¿no? Voy a pintarlo de un color. Vamos a pintarlo de azul, ¿ya? Esta es la primera. El título y objetivo, ¿no? Ahí está. La vamos a pintar. Luego viene el objetivo. Acá está, mira, el objetivo. Vamos a pintarlo de otro color para que se diferencie, ¿ya? El objetivo, vamos a pintarlo de color verde, ¿no? Objetivo. El objetivo, excelente. Es determinar. Es el mismo título, pero con... En este caso, con verbo. Luego en la investigación, este es el método, ¿ya? Este es el método, ¿no? Este es la conclusión, ¿no? Descriptiva. En este caso, es por un año, ¿no es cierto? Vamos a ponerle acá, transversal. No descriptiva o... Descriptiva comparativa. Cualitativa. Cualitativa. El nivel en los niños, ¿no? Con una sola variable. Y... No experimentar. Claro, solamente vas a describir, no experimentar. Ojo que cada tesis tiene su metodología experimental. Y cada tesis tiene su forma de interpretarse la lectura al respecto de este capítulo. En este caso, tienen que leer la cita, ¿no? De cada capítulo. Este sería la metodología. Vamos a pintarlo de otro color. Metodología, ¿ya? Metodología. Entonces, ahí está. Esta investigación aplica, ¿no? Hablamos en pasado. Se aplicó el método... El método... O se aplicó... El método, ¿no? En base a... Hacer tipo... Hacer de tipo descriptiva, ¿no? Entonces... Por favor, ahí ya vamos con el tercer elemento. Vámonos con los resultados. Procesora, ¿dónde está el resultado? Muy buena pregunta, ¿no? Ahí están consultando. Muy buena pregunta. El resultado, ¿no? En este caso, la conclusión. No confundan porque en algún momento van a encontrar... Las conclusiones es que fueron las... Existe una diferencia entre ya. Entre ya. Listo. Y obviamente, no es lo mismo el resultado a la conclusión, ¿no? Vamos a poner acá. El resultado. ¿Cuál fue el resultado? Fue... No. Que el desarrollo... No figura y por lo tanto... Y la operatoria... No es aplicable, ¿no? Y esto se trabaja con indicadores estadísticos, ¿no? No es aplicable. Ya. Con un nivel... Moderado... De aceptación, ¿no? Con... Del 90%, no, 90 sería alto, ¿no? Del 70%. Se mide con datos estadísticos, ¿ya? El resultado. Voy a ponerle acá de otro color... El resultado. Para que usted lo pueda diferenciar en los textos, ¿no? Que usted va a tener la paciencia de leer, ¿no? Listo. Ahí está. Y luego viene... Ahí está. Tanto en la... Todos los niveles en tanto la... En la figura... En la figura... No... No registra, ¿no? La operatoriedad. O sea, no tiene un alto grado. Por tanto... No es aplicable. Solo... Solo... ¿No? Tuvo un nivel... Moderado de aceptación, ¿ya? Operatoriedad. Por tanto... ¿No? Aceptación, ¿ya? Las conclusiones finales. Ya te lo pinto aquí de negrita. Ya. Esto va en negrita. Para que lo puedas diferenciar, ¿no? Listo. Ahí vienen las conclusiones, ¿no? El ejemplo para el caso. Luego vamos a ver más casos. Es un ejemplo... Para el tema de antecedentes, ¿no? Antecedentes. Que es diferente al tema de la introducción. Ahorita vamos a ver también un caso real para que lo puedas ver. Mayúscula, en blanco. Y le damos mayor fuerza a la presentación, ¿no? Ahí está. Entonces, este es un ejemplo de antecedentes. Como siempre, les doy ahí con color para que lo puedan diferenciar. Continuando entonces la justificación. ¿Por qué debo estudiar este tema? Y por qué debo de saberlo, ¿no? Ahí recordando todo lo que hemos hecho. Y para este caso vamos a ver un pequeño cortito para continuar. Y me dan un segundo para continuar. Sí, la justificación. Vamos a ver un pequeño cortito para continuar. Sí, la justificación. Veamos. Gracias.